Se da la partida de la quinta del programa, toma la punta Zaylan, en el segundo lugar se ubica Mejorando Espectacular Strike, en el tercer puesto muy cerca ha quedado Rosendo, en el cuarto lugar Boliche, en el quinto puesto ganando terreno se aprecia por el medio a Super Pegasus, están ingresando al poste de los últimos 800, Zaylan es el que marcha en la delantera, segundo Espectacular Strike, tercero Rosendo, cuarto Boliche, en el quinto lugar Super Pegasus, están en la última curva y en la punta marcha Zaylan, Zaylan adelante lleva tres cuerpos de ventaja, segundo Espectacular Strike, en el cuarto lugar marcha Mejorando Boliche, de esta forma ingresan a la recta final, Zaylan es el que marcha en la delantera, Zaylan llevando tres cuerpos de ventaja, en el segundo lugar Espectacular Strike, en el tercer puesto Rosendo, faltan dos, ciento cincuenta en la punta marcha Zaylan, en el segundo lugar Espectacular Strike que se acerca, último 100, Zaylan en la punta Espectacular Strike ha quedado a medio cuerpo, faltan cincuenta por fuera Espectacular Strike, proyecto Zaylan, dos en línea, Zaylan Espectacular Super Strike Boliche, luego remata en línea, finaliza Hong Kong Dólar, gana la quinta carrera de programa, el número 2 Zaylan, con Jorge Panayjo que complete el doctorado.